Hola chicos, espero que estén bien. Bienvenidos a otro vídeo. En el vídeo de hoy, les mostraré cómo pueden recuperar el chat de voz de Roblox después de ser suspendidos. No es algo difícil, les mostraré paso a paso cómo pueden hacerlo. Así que sólo sigan lo que les mostraré y no se preocupen porque no es algo complicado, sólo unos pocos pasos y podrán recuperar el chat de voz de Roblox después de ser suspendidos. Bien, lo primero que debemos hacer es eliminar el enlace de inicio. Bien, lo eliminaré y escribiremos al soporte. Bien, ahora obtendremos esta página donde debemos completarla con nuestra información. Bien, aquí pueden usar su nombre, es opcional, también pueden agregar su dirección de correo electrónico desde aquí y pueden confirmarlo. Y aquí tienen los detalles del problema, les preguntan qué dispositivo usan, su Roblox, así que elegiré PC. Para la categoría de tipo de ayuda, busquemos moderación. Bueno, eso es todo. Y aquí, seleccionemos la cuenta de apelación, que es la primera. Bien, entonces para la descripción del problema aquí, lo que deben hacer es pegar lo que voy a escribir ahora, que es este texto. He llegado a la conclusión de que no violé ninguna regla ni directriz del chat de voz y me gustaría pedir amablemente que me permitan volver a usar el chat de voz. Y después de escribir este texto, haga clic en continuar o enviar y listo. Ahora sólo debe esperar su respuesta para ayudarlo a solucionar su problema. Así que este fue el video, espero que les haya resultado útil. Si fue así, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.